Edgar Ledesma, director del Centro Penitenciario y Carcelario del Municipio de Yopal, logran hoy graduar 57 bachilleres que están privados en estos momentos de la libertad. Buenos días. Muy buenos días para todos. Sí, la verdad, primero que todo, agradecer a la institución educativa Lucila Piragauta, porque con ellos venimos haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo. De hecho, ya hemos logrado graduar más de aproximadamente 500 privados de la libertad. Y es un trabajo que viene de la mano de instituciones educativas, la institución educativa, funcionarios uniformados de acá del INPEC, funcionarios administrativos, que nos colaboran en la parte de la docencia y en todo lo que tiene que ver con la parte educativa del privado de la libertad. ¿Ofrecen el tema de la verdadera resocialización con estas personas internas a través de estos estudios? Pues mire, esa es nuestra gran meta. Desde mi administración nosotros hemos insistido en el derecho, en el respeto a los derechos humanos y en la educación, para lograr definitivamente, si no estamos educados, no nos vamos a poder resocializar. Y ese es el fin. Y esto pues, estos graduandos del día de hoy son los que nos demuestran que sí se puede, como yo les manifestaba, aunque no es la mejor, no están, digamos que los mejor ubicados aquí para poder estudiar, pero sí se nota que ellos ponen mucho de su parte y se logran esas metas. Precisamente uno de los aspectos que llamó la atención en la graduación del día de hoy es que uno de los internos obtuvo unos más altos puntajes en las pruebas a ver en el departamento de Casanare. Ok, sí, cómo no. Y eso es pues grato para nosotros como institución. Un logro de esta magnitud para un privado de la libertad es muy grande y créeme que nos llena de satisfacción y esa es la satisfacción del deber cumplido, porque eso se trata, de poder demostrar lo que venimos haciendo. Adicional a cumplir metas en el tema de formación académica, ¿esta graduación le sirve a ellos también para descuento en su condena? Claro que sí, como lo manifestaba la señora juez, todo esto se tiene en cuenta en la parte subjetiva cuando se verifica para darle una, puede ser una domiciliaria para un descuento de pena, esto le sirve muchísimo a ellos, además que lógicamente el hecho de estar ocupados en algo y saber que les va a servir para su vida personal y profesional, lógicamente esto es una gran cosa que se hace con ellos. Hubo un momento muy emotivo y fue una madre de familia de uno de los muchachos acá que dio sus palabras de agradecimiento, pero fue anecdótico en el sentido de decir hombre, estando en la libertad no se me quería graduar, ahora estando aquí cumplió el sueño. Pues sí, mire, esas son cosas que suceden y eso es lo bonito, vuelvo y repito, la satisfacción del deber cumplido. Incluso a nosotros nos llegan analfabetas, a estas horas de la vida que uno piensa que en este tiempo ya no hay analfabetismo, sí lo hay, y aquí nos llegan y aquí les enseñamos a leer y a escribir y si duran un tiempo pues hacen sus cursos de primaria y si pueden hacerlo de bachillerato también. También adelanta incluso algunos de los reclusos en formación académica profesional actualmente dentro de la penitenciaría. Sí, cómo no, con los convenios que tenemos con la UNAD, aunque no son muchos, pero sí hay algunos privados de la libertad que lo están haciendo. Hablaba con alguien ahora y le decía que nosotros somos una penitenciaría de mediana seguridad, entonces la población es relativamente flotante, entonces no podemos nosotros hacer una carrera, pensar en que salgan profesionales de una carrera de cinco años, cuando las penas pueden, hay gente que dura dos años, hay gente que dura un año, en fin, en las de máxima seguridad o de alta seguridad sí son, sí ya se pueden estudiar carreras normales, profesionales normales. Concatenado con esta graduación, Coronel, se hace también una labor bastante interesante con un grupo de internos con el tema de resocialización, biblioteca, dotación, y usted lideraron con la seccional fiscalías en Casanar y algunos medios de comunicación la dotación de esa biblioteca en el día de hoy. Hombre, agradecerles a ustedes el empeño y de verdad que sí agradecerle al doctor Encinares por ese apoyo tan grande que nos están dando. Ustedes, los medios de comunicación, es un elemento importantísimo, básico, para el privado de la libertad, el libro, la lectura. Entonces, muchísimas gracias, de verdad que sí, esperamos contar nuevamente con su apoyo. Invitarlos ahora en las fiestas de diciembre, nosotros acá tenemos celebraciones de la novena, celebramos la Navidad, el Año Nuevo y se hacen distintas actividades. La cena de Navidad para el interno, en Año Nuevo también hay una comida especial y hay una serie de eventos que no podemos dejar desapercibido la Navidad y el Año Nuevo. Pues, coronel, muchísimas gracias y muy amable por la invitación. A ustedes muy amables por acompañarnos, al señor director de Fiscalía de ustedes nuevamente, muchísimas gracias. Aquí, a sus órdenes, lo que ustedes necesiten, con muchísimo gusto.